Muchísimas gracias. Y bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Y ya regresa en vivo nuestra Jackie Guerrero con el esperado pronóstico. Y también tú eres muy esperada, mi querida Jackie, adelante. Ay, muchísimas gracias. Espero que así sea porque de verdad que yo espero este momento para darle las condiciones del tiempo. Familia, buenas tardes. Gracias, Michelle. Quiero comenzar con las máximas temperaturas para que usted ve el contraste que tenemos en el país. El centro con temperaturas casi bordeando el rango de los 80 grados. Una gran diferencia en la costa oeste, donde sí se están sintiendo temperaturas invernales. Así que por aquí estamos hablando de hasta 20 grados por encima de lo normal. Muy poco sol para esta época del año. Temperaturas heladas en la costa oeste. Así vamos a amanecer mañana jueves, como podemos observar, un dígito hacia el norte. Ahora bien, tenemos varios factores que van a generar condiciones muy severas. Esta tormenta ya se aproxima al centro del país, pero todavía tenemos aviso por condiciones invernales hacia el norte del país. Ustedes en la costa oeste, vigilancia por advertencia de condiciones invernales. Ahí van las bajas temperaturas. Actividad de fuertes vientos en ráfagas en ocasiones que pudieran sobrepasar las 100 millas por hora. Y eso me preocupa muchísimo porque nuevamente pudiéramos entrar, señores, bajo el riesgo de tornados. Así que tenemos esta fuerte tormenta que pudiera poner en riesgo a 10 millones de residentes en el centro del país. Nebraska, ustedes en Oklahoma, vientos que pudieran sobrepasar hasta las 100 millas por hora. Así que por favor, mucha precaución y los mantenemos al tanto en nuestras redes sociales, arroba primer impacto. Esto es de mi parte, Michelle, paso contigo. Muchísimas gracias.